No puedes regresar de años sin el dios Perteneces a tus recuerdos claras Atracción a ver a los latistas En continentes inculpos Y el de Guadalajara fluye ver La nieve, el de Isla de Panza Y la noche, el de Guadalajara A la noche, el de Guadalajara A la noche, el de Guadalajara Pasada mañana Legitima flor, agua, azucar Regencia de mares y tierra blanca Pasada, pasada, pasada Los cerros rectificados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!